¿Nichol Neumann confirmó que le tendió una trampa a Mika Biciconte? ¿Nichol Neumann confirmó que le tendió una trampa a Mika Biciconte? Y la rubia contestó con fastidio. Así, quedó muy en claro lo que opina de su ex y de su nueva novia. Además, confirmó que habló Danalía Franchín. ¿Por qué se debió este viaje? Mira el video al final de la nota. ¿A qué se debió este viaje? ¿Después de las declaraciones de revista Gente? Le consultaron en un móvil para intrusos. ¿Puedo tener una vida privada? Expresó fastidiada ella. Se quejaron de que no avisaste, le retrucó el periodista. Sí, se avisó. Sí, se avisó. Fui a hacer playa y a huir de este circo mediático, agregó la rubia. ¿De todo lo que se generó? Indagó el periodista. No, me fui antes, retrucó ella. Fabián Cubero dice TV despechada, deslizó el entrevistador. No me interesa. No me interesa. Despechada sería que él me dejó y se fue con otra, retrucó ella. Dicen que puede ser una frustración de tu segundo casamiento, insistió el periodista. Me da fiaga del tema, me aburre, dijo ella, harta. Él dice que no expone a las chicas, sostuvo. Me parece genial, retrucó ella. Habló Micaela Biciconte, disparó al periodista. Menos me interesa, remarcó ella. Me da fiaga esta exposición todo el tiempo pero se le está dando laburo a la gente, ironizó. No me interesa buscar un culpable. El resto mientras no se meta con mis hijas, que haga lo que le parezca, indicó. No me interesa. Luego, llegó una confirmación a medias. Es que Analia Franchín reveló en el programa de Jorge Rial que Nicole dijo que Mica usaba sus juguetes sexuales, cosa que la actual novia de Fabián Cubero negó rotundamente. Analia Franchín habló de que Micaela estaría usando tus juguetes sexuales, le recordó el periodista. Las cosas que hablo en la intimidad, son porque las hablo en la intimidad, remarcó ella. Especiales son los Bulletproof Hasta 궁금 crowbar Los Lynn Cuatro V Los Los Santos Los